hola muy buenas tardes buenos días hoy les vengo a mostrar un tutorial de un cliente de editado que acaba de hacer de estricta o algo sencillo abren la o este cliente editado en la cual se la dejaré en la descripción del vídeo lo descargan y lo ponen en la carpeta de lado lo abren para que cargue está cargando se demoró un poco ahí cuando tenga casi que eran sus personajes y entra con él yo me cree esto acá está este es el cliente editado acá vemos miren este es el cliente editado acá criminales aparecen acá los ciudadanos los gm lo vemos miren 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 como esto invisibilidad miren este poder estirar limbi tírate miren como lo voy a ver miren a cada auto roja lo pone en auto azules botas a capotea miren lo veo enví acá acabe lo veo enví acá está y auto ocultar tira ítem auto remo clic derecho activado con el clic derecho lanzar el hechizo que tenéis acá lo lanzar de una vi usted todo eso quité quitados del cliente editado y listo este juego por él le dejaré en la próxima vídeo en la descripción del vídeo si quieren el link hablen conmigo